Santos Laguna se coronó campeón del clausura 2015, ante unos gallos blancos que murieron en la raya y acortaron distancias al vencer en el Corregidora por 3 a 0 a los de Comarca. El global fue de 3 goles a 5 a favor del cuadro de Pedro Caizinha, quien se proclamó monarca del fútbol mexicano por primera vez y bordó la quinta estrella del escudo lagunero. Con calma arrancó el encuentro, pero con mayor retención de pelota por parte del cuadro local y fue hasta el minuto 9 tras una jugada de Daniliño Verón que intentaba filtrarse en la portería de Marchesin, pero terminó derribado por Jesús Molina, por lo que sin dudar Francisco Chacón decretó penalti para los gallos. De excelente manera, Mario Osuna cobró desde los 11 pasos y le brindó a su afición la esperanza de la remontada. Ángel Sepúlveda sacó un disparo desde el sector de la derecha, pero el arquero argentino desvió pegado al poste derecho y finalmente el zaguero lagunero lo mandara a tiro de córner. En el saque de esquina, el balón se encontró con la cabeza de Yacer Corona y fue a reposar al fondo de las redes ante un público nervioso e ilusionado por la obtención de su primer campeonato. Nuevamente el grito de gol estalló en la corregidora ante la tercera anotación por conducto de Ángel Sepúlveda, quien dejó tendido a izquierdos y araujo. Finalmente encarar al guardameta argentino, a quien le remató por debajo de sus pies y la de gajos rebasó la línea de meta. Con 3-0 en la bolsa, los queretanos se marcharon al medio tiempo ante unos desconcertados guerreros. En la segunda mitad, los dirigidos por Víctor Manuel Bucetich saltaron al terreno de juego con la misma intensidad, mostrando al tiempo anterior, los laguneros poco a poco se acomodaron en propio campo visitante. El rey Midas, consciente de la motivación que inyecta el astro vasileño a sus compañeros, mandó a la batalla por el campeonato a Ronaldinho, en sustitución de Jonathan Bonstein. Inmediatamente, Diño entró al juego con intensidad y al 66 fue amonestado por impedir el despeje de Marchesin. Chacón agregó tres minutos más, los cuales terminaron con los emplumados encima del arco, pero no alcanzaron a conseguir el empate en el global. Santos venció a un querétaro que nunca había llegado a una final del balompié nacional y que nunca se dio por vencido ante la presencia de su gente, que no los dejó de alentar durante los 90 minutos. Con información de Axel Sierra e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro. ¡Gracias!